El lema de estas primeras jornadas fue el turismo como factor del desarrollo regional. Entonces se me ocurrió plantearle a la gente que en principio lo que tendríamos que pensar es qué tipo de desarrollo regional queremos y en mi opinión debe ser un desarrollo sustentable. Va a ser posible lograrlo y trabajar para lograrlo solo en la medida en que los componentes de la sustentabilidad estén fuertemente arraigados en la cultura, tanto de los individuos como de las organizaciones. Entonces las organizaciones del sector turismo si pretenden favorecer un desarrollo sustentable primero tienen que contar con una cultura sustentable. Yo creo que ustedes tienen una riqueza de atractivos turísticos muy importante y esto hay que saberlo explotar, entre comillas. Entonces lo que veo es que hay una tendencia fuerte hacia la sustentabilidad. El propio sector y no solo el sector, el gobierno, no me refiero puntualmente a un gobierno local, el gobierno en general municipal, provincial, nacional, está advirtiendo que esto ya no es ni siquiera para pensar, es una urgencia que hay que atender. Entonces creo que en este lugar estamos encaminados hacia eso. Yo lo veo con buenas perspectivas, lo veo el sector como primero preocupado, pero también ocupado. Y desde los ámbitos organizacional, el ámbito privado, ¿cuáles son los principales problemas que se enfrentan justamente con respecto a la sustentabilidad del desarrollo turístico? Bueno, en realidad la sustentabilidad tiene tres patas, un desarrollo económico, un desarrollo social y un desarrollo ambiental. Siempre decimos que hay que garantizar una rentabilidad económica que permita que las organizaciones funcionen, porque si no, ni empecemos a hablar. Entonces, el problema es que la problemática ambiental siempre va de la mano de una problemática social que hay que atender. ¿De dónde deberían venir las pautas para empezar a concientizar un poco y a ponerse de acuerdo sobre formar una cultura realmente sustentable? A partir de un proceso que nosotros proponemos y que se llama de la corresponsabilidad, corresponsabilidad de quién? De los tres sectores básicos de la comunidad. Las organizaciones del tercer sector, el Estado y las empresas. Y por dónde empezar, es lo que me estás preguntando. Creo que a partir de la construcción de redes sociales que nos permitan un contacto vivo y directo con la comunidad, tenemos que empezar a trabajar entre todos. Es importante que esta cultura se vaya instalando en la cadena de valor completa, es decir, en los distintos escalones o eslabones de la cadena de valor. A veces empieza el Estado, a veces empieza el sector privado o el impulso de una organización de la sociedad civil, pero no me preocupa tanto por dónde empieza, sino que empiece. Fundamentalmente creo que hay que saber manejar los recursos y saber para qué los manejamos. Porque otro de los conceptos que tiene incorporada la sustentabilidad es la intergeneracionalidad. Es decir, no solamente para nosotros, sino para quienes vienen. Y como nos hubiera gustado a nosotros recibir un mundo mejor, intentemos dejar un mundo mejor. Esta es la idea.